¿Qué recomendaciones nosotros estaríamos haciendo al Senado? En este tramo, que nos ayude con su presencia, con su coadjuvancia, para que en Guerrero tengamos las mesas de diálogo con el Magisterio de Guerrero. Para que podamos tener... Es muy importante, porque ya en diálogo con el Gobierno de Guerrero, los puentes están perdidos. Pero ayuda que además los legisladores, las legisladoras estén presentes y que también invitemos a otros actores de la sociedad civil para que atestiguen los acuerdos a los que vamos animando. Disipar toda duda con respecto a la incertidumbre laboral y salarial. Gracias. 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 Gracias.